Venimos reivindicando desde hace ya muchos años. Recordemos la primera trastorada en marzo del 2021. El pasado septiembre también en Córdoba, una manifestación a nivel nacional con todas las organizaciones agrarias, conjuntas y cooperativas en Córdoba, cuando fue la congregación de los ministros de Agricultura europeos. Y bueno, los motivos son muy similares y no son nuevos, por supuesto.